ya estoy en la gate, acabo de hacer mis papis, no me pesan monis porque fue un poquito lloroso porque nunca estaba tanto tiempo separada de ellos, 6 meses, pero ahora me voy a Salamanca mi nueva aventura, durante 6 meses voy a vivir solita, que nerviosos ya está en la mitad Gracias por ver el video. 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 Y ya he tomado agua, que ya me la termine. Y nada. Bueno, no teníamos, nos maríamos de hambre. Solo tuvimos un sándwich en el avión. Enano y frío. Heladísimo. Y una gaseosa. Cinco horas teníamos que comer algo. Sí. ¿Y siete dólares? Seis setenta y cinco. Seis setenta y cinco. Me parece un precio bien para mi ensaladita pequeña. Y aquí están mis cosas. Ya. Bueno, estoy todavía esperando para que el avión se leo 8 y 20. Y son... Cinco cuarenta y una. Entonces, faltan todavía dos o tres heridas. Para irme a España. En realidad, son consuelos de vuelo. Entonces voy a morir ahí del aburrimiento. Estoy cargando mi celular. Aquí. Me parece más divertido esto. Para que... No tener problemas luego. Y ya, ya, ya. Almorcé ya. Ya no voy a la cabeza. Es que morcé quinta. Y ya. No hay ninguna novedad. Aquí están todas mis cositas. Estoy cuidando las cositas. Este es mi amigui nueva. Me encanta haber hecho una amigui nueva. Porque... No estoy tan solita. Como que... Ya hemos almorado juntas. No iba a ser un esfuerzo muy, muy aburrido. Hemos almorzado juntas. Nada más, puedes todo buscar. Un lugarcito. Que no esté muy caro. Y que esté rico. Y lo encontramos. Y hemos comido rico. Y ya. Tengo amigui nueva. Por favor, pasaje de la compañía a Vianca. Por el 73-78. Destino a Lima. Pasaje de... ¡Lima! ¡Cennington aparecido! ¡Cennington aparecido! ¡Cennington se acercó por del Marquero! ¡Ande! ¡Gracias! ¡Lima! ¡Me voy a Lima! No, no me voy a Lima. Miren, por allá va un... Allí, a ver. A ver si puedo hacer zoom. No, no puedo hacer más zoom. Pero ahí, si ven, va un avioncito. Sigue multiplicando, por favor. Ocho por cincuenta y ocho es. Después de cinco horas en Ecuador. Y vamos a tener que a doce. Nos hemos hecho muy amigas. ¡Hola! Nos tocó el asientito. Y me cedió el asiento de la ventana. A lo mejor. Creo que estaba allá. Ahí estaba allá. Pero a ver qué vas a ver ahora. Sí. Con la tremenda alota que tengo acá. No voy a ver nada. Todavía seguimos en Ecuador. O sea, tenemos entretenimiento. Tengo miles y miles de películas. O sea, los que me conocen, saben que amo las películas. Amo, amo las películas. Entonces estoy demasiado feliz. Son un montón. Yo las he visto mientras esperaba. Mientras esperaba, son un montón. Y están los ultimitos, ultimitos, ultimitos. Están genial. Yo sí no puedo dejar de grabar. Lo sé. Este vuelo es inmenso. Literal. Ingresé de primeritas porque nos dijeron... O sea, se acercó un señor a decirnos si queríamos que mi equipaje de mano, de maldita, vaya abajo sin costo alguno. Porque había tantas personas que no podían... O sea, se tenían que facturar. Y yo dije que no porque ahí está el laptop. Entonces como que ahí ya tiran. Y me daba miedo que le pasara algo. Pero literal. Por eso yo entré en primerita. Porque me daba miedo de que no quedara espacio y tuviera que facturar. Y no, que miedo. Y no, pero ya está arribita y ya está todo bien. Sí, yo lo pagues. A ver. Un vuelo. No sigo. A ver. Sí, yo lo pagué. A ver. Tiempo de vuelo. Todavía. Madrid. Estamos aquí Vamos A menos de la mitad del vuelo Porque De Perú a Ecuador Fue nano Crima Crima Madrid Hoy está 24 Poco nuboso Domingo 30 30 Ya me voy a morir el calor Puertas de conexión Todavía no está disponible Ok Mira el wifi A ver No sé En mi vida ya he visto esto ¿Vamos a tener wifi? Voy a hacer eso Bueno Lastimosamente Descubrimos que Acá dice Dado esta tarjeta de crédito O sea se tiene que pagar Y yo no voy a pagar Por wifi Prefiero 12 horas sin wifi Así que No wifi Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que supongo que hasta aquí es mi mi rock del día y mañana les muestro la casa ya con todo más tempranito todo con las citas. Chau. Chau.